Bueno, este, un poco difícil los partidos, pero un comentario sobre los dos partidos. No, la verdad que bastante agradecido con ustedes, con el CELA Perú, que tenemos una buena amistad ya de un buen tiempo, donde ustedes nos pudieron visitar en Alianza Cup, donde incluso pudieron salir campeón en la categoría 96, y yo estoy bastante agradecido con ustedes por esta invitación que nos han realizado. Ha habido un partido muy fuerte, de mucha fricción, pero, como yo siempre digo, ¿no?, el fútbol es justamente esto, ¿no?, es un deporte de contacto, así que siempre va a haber ese tipo de reclamo, de problemillas dentro del campo, que es lo más natural. Pero, los muchachos están muy contentos, muy agradecidos, la Academia de Fútbol de Alianza de los Profesores Farro, muy agradecidos con ustedes por el buen trato. Ahora, ha venido a la categoría 97, ha asistido a la categoría 94 a jugar con los chicos de CELA Perú. Muy buenos encuentros, muy buenos partidos, buenos goles, que es lo que más me interesa. Ahora, tengo los chicos que están participando en la temporada de verano, que usted bien sabe que recién están iniciando, y hay otro equipo que es el competitivo, que incluso empataron con ustedes uno a uno. La verdad que estoy muy agradecido, profesor, muy agradecido por el buen trato, el buen recibimiento, mis muchachos han hecho un buen trabajo, los de ustedes también. Sé que se están yendo a Ecuador por un convenio que han firmado con CECDN y Perú, donde mi padre es el presidente, y estoy seguro que ustedes van a representarnos muy bien allá. Estoy muy seguro de eso, muy agradecido con ustedes, tenemos unos lazos de amistad muy grandes, y yo pienso que va a perdurar por mucho tiempo, por mucho tiempo va a perdurar esto.